En el uso de la palabra, compartiendo tiempo, la diputada Romina del Pla. Señor Presidente, por supuesto que nos sentimos agraviados, pero además hay algo que podemos decir que es que no nos sentimos sorprendidos. Hace horas y días y semanas que estamos advirtiendo que esta situación se iba a producir, porque está claro que no querían atender el planteo que hicieron esas familias, porque quieren tapar el sol con las manos y no ver que estamos frente a una crisis que tiene una magnitud que todavía no dimensionaron. Y creen que la gente que se instala en un terreno que estaba vacío y lleno de basura, es porque tiene ganas de ponerle palos en la rueda a alguien o de buscar vaya uno a saber qué. Las familias resuelven como pueden los problemas que los gobiernos capitalistas y explotadores no resuelven. Y advertimos que bajo la fachada del progresismo se viene una represión brutal, porque el trabajo sucio muchas veces no lo puede hacer la derecha, porque cuando se agotan sus recursos vienen los progresistas a hacer el trabajo sucio. Y hoy, hace muchas horas, ayer mejor, el diputado Valdés citó a la figura de Rosa Luxemburgo para decir que era una de las figuras que sin ser jefa de Estado se le hacían homenajes en todo el mundo. Ahora yo voy a traer el mismo ejemplo. ¿Saben quién asesinó a Rosa Luxemburgo y a Karl Leibnig? Los socialistas a los que pusieron en el gobierno para hacer el trabajo sucio de desarmar el desastre de la Primera Guerra Mundial. Por eso, marquen este día como el día donde empezó el fin del famoso asunto del progresismo en manos del Frente de Todos. Ayer a la tarde, el gobierno de la provincia de Buenos Aires rompió la negociación que había emprendido con los vecinos. Hasta aquellos que habían aceptado una dudosa propuesta se encontraron con que el gobierno les dijo que ni siquiera la iba a cumplir. O sea que sabían que la única alternativa que iba a defender el gobierno era la de los negociados de los countries y la apropiación de las tierras por parte de los que quieren hacer los negocios inmobiliarios. Háganle los discursos del progresismo y de los pobres a los espejos. Pero acá dejen de hacer demagogia porque la única respuesta posible es que saquen ese ejército de la bonaerense de Guernica ahora antes de hacer el desastre que de la mano de Berni van a realizar. Tengan claro, les quedan unos minutos. Dentro de un rato no hay más alternativas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada del PLA. Se comunicará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.